¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá, sí, una PM, más o menos, de Nueva Zelanda, día martes. Y no, técnicamente está aceptado Nueva Zelanda. O sea, se va a escuchar raro porque no lo dice mucha gente, pero lo podrías decir y estaría todo bien. Ah, entonces vuelvo a Nueva Zelanda como mi eterna juventud. No, pero ahí se te cae el documento. A mí lo que me gusta es que algunos dicen, se te cae una sota, si a mí se me cae una sota no pasa nada. Se me tira en el paso. Francisco, contanos, ¿cómo es ser de Boca en Nueva Zelanda? Mirá, primero uno es de Boca. Después podés vivir... En cualquier lugar del mundo, muy bien. Sí, podés vivir en La Boca. Bueno, yo soy oriundo Varadero, provincia de Buenos Aires. Podés vivir en Nueva Zelanda, en Australia o en Japón. Lo que difiere en realidad es... A ver, la pasión no cambia, porque la realidad es esa. La tecnología te acerca en cierto aspecto, así como en ciertos aspectos te distancia, en otros te acerca, creo. Y básicamente en realidad el ser de Boca en Nueva Zelanda es seguir siendo el mismo hincha, pero yo creo que aún así sacás la bandera y estás ahí dando vueltas y querés mostrarle a todo el mundo que tenés un equipo ahí en tu país, que tiene estos colores, y se lo querés hacer saber. No importa de qué manera ni las razones. De alguna manera el tópico lo sacás siempre y le avisás a la gente que sos de Boca, o porque juega Boca, o porque tenés una remera puesta, o como yo que le pegué stickers de Boca a mi auto, o sea, y te dicen, ah, ahí va el que es hincha de Boca de Argentina, lo que sea. Pero siempre estando ahí, estando ahí y, digamos, y sin perder la razón. Vaya de estar lejos, estar siempre atento a todo lo que ocurra. Eso te iba a preguntar, ¿y qué dicen los otros cuando te ven con una remera de Boca, o con stickers de Boca, o con lo que sea de Boca? ¿Alguien entiende algo? ¿O creen que sos de otro planeta? No, mirá, yo vivo en Queenstown. Queenstown es la ciudad más turística de Nueva Zelanda. Está en el sur, y acá realmente, acá es muy, muy comopolita. O sea, trabaja y vive gente de todos lados. Cuando hablas con gente que es de Europa o de Sudamérica, claramente saben que es Boca. Después hay un montón de gente, sobre todo de Nueva Zelanda, que yo pensé que no, que lo conocen a Boca. Porque hay un parentesco, hay una muy buena relación Nueva Zelanda-Argentina, sobre todo por el rugby. Y nada, en realidad no es que te vean como un loco, porque créeme que no somos tantos los argentinos que vivimos en este país, pero los poquitos que somos, somos la gran mayoría futboleros y nos hacemos notar. De hecho, un poco también la idea del consulado y demás, era aunar la gente de Boca en Nueva Zelanda, y créeme que empezaron a aparecer muchas más personas de las que yo creía. ¿Todos argentinos o todos zelandeses? ¿Cómo es el tema? Bueno, no, en lo que estamos armando hay gente de todos lados. Particularmente argentinos, pero también hay gente de Colombia, hay gente de Uruguay, hay un par de personas de Inglaterra y de India también. De Nueva Zelanda, en realidad, no hay tanta población kiwi en la ciudad en la que vivo. Realmente es complicado encontrar gente viviendo acá. Es una ciudad muy cara para ellos. Generalmente ellos deciden ir siempre a vivir a la isla norte, que es un poco más barata. Pero un poco la idea es esa. La idea es empezar a generar algo fuerte y que se empiece a expandir y que empiece todo el mundo a conocer y que no sea algo de un nicho más sudamericano o europeo. ¿Y la gente que se acercó al consulado? ¿Se acercó fanáticos de Boca? ¿O esta gente que decís los colombianos? ¿Son gente que se interesa más o más como curiosos? La gran mayoría son fanáticos. O sea, son más como soy yo. De que no se pierden los partidos, de que hacen lo que se llama Calcolin-Sick, que dan el parte de enfermo para faltar y poder partir al otro día. O de que cambian. A mí me pasa mucho que yo cambio. A mí ya saben, en el trabajo, que cambio los horarios. Es una locura, no es lo que digo, mi viejo me va a matar. Pero yo cambio los horarios del roster, lo que se llama acá, de los horarios laborales, en base a Boca. O sea, cuando saben que Boca juega a la mañana, yo siempre agarro el que está a la tarde y le cambio. Yo laburo a un hotel, yo soy conserje en un hotel. Entonces, de esa manera vas manejando cómo hacer para ver a Boca, porque no son horarios de 9 de la noche acá. Siempre acá juegan las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 10 y media, 12 y mediodía. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas, la gran mayoría, si no en Argentina, son tirando a fanáticos. Hay muchos que son de otros lados, que son más aficionados, pero conocen de Boca. No son, que no dicen, ah, es los colores, ¿no? Saben bastante más de lo que uno cree. Y está bueno porque es también una buena oportunidad para acertarlos un poco más al club. Yo tengo un par de experiencias con amigos escoceses e ingleses que conocían a Boca como lo conocían como el club de los más grandes de Sudamérica. Y de a poquito les fui plantando un poco ahí la semillita y los he hecho hinchas. Les regalé remeras. Vos ves que estoy por ahí en Instagram y veo que le ponen like a las publicaciones de Boca. Y eso para mí es una victoria. Estás para Pastor Evangélico, te digo. Yo siempre digo eso. Yo soy, me gusta la idea. Yo desde antes de ser, desde estar en Nueva Zelanda, siempre me consideré medio ahí un embajador de, viste, de meter el bichito y de intentar hacer hincha a todo el mundo. ¿Cómo fue que te fui a Nueva Zelanda? Yo soy licenciado en turismo y hotelería y nada, desde el momento uno siempre intenté tener una experiencia afuera. A ver cómo se vivía la industria turística en otro país. Y a mí Nueva Zelanda me gustó siempre, desde el día aguda, que tengo 10 años, lo digo, por una cuestión de cómo es la gente, de que es natural, de que también tiene un montón de tópicos que a mí me gustan para lo que es una vida. Y nada, yo sacó, en su momento sacó una visa que era por un año que se llama Working Holiday, que estaban bastante de moda últimamente. Y bueno, si vos laburabas ese año y estabas en una empresa que te quería, que digamos que te quería esponsorearte por más tiempo, te podías quedar más tiempo. Y así es que, bueno, me contrató un hotel como conserje y estoy, ya estoy con ellos, digamos, hace casi ya dos años y monedas. Y ahora, mientras tanto, seguimos. No, puso medio inestables el tema del coronavirus, pero como la verdad que en Nueva Zelanda casi no tenemos coronavirus, por decirte que no hay casos últimamente, ya, digamos, las fronteras están cerradas, pero la gente acá, la verdad que tiene estabilidad económica y viaja, entonces los hoteles, todas las empresas hoteleras que por ahí en otros lados empezaron a fundirse, acá no están haciendo las ganancias que hacían, pero por lo menos seguimos vivos. ¿Y cómo conseguís una camiseta de boca nueva en Nueva Zelanda? No, si vos vieras lo que tuve que hacer. Eso es algo de las cosas que me encantaría que estoy ahí en la gente. Decime, decime. Nosotros lo estamos viendo por Zoom a Francisco y vemos que tiene puesta una camiseta nueva de boca, por eso lo digo. Y la última. Para los que solo tienen el audio. No, mirá, en realidad es algo que venimos charlando, porque a ver, boca llega a un montón, bueno, boca ahora barra Adidas, ¿no? Llega a un montón de países y a Nueva Zelanda no. Y es como, bueno, ¿y qué hacemos, viste? Porque ya tenés que empezar a acudir a... Le hablo a una persona que me la trae, no sé, de Estados Unidos, de Argentina, y últimamente, pues también, de vuelta, con el tema del coronavirus no es tan fácil el acceso, viste, a que te manden cosas. Así que nada, con la gente del consulado armamos ahí un grupete de todos los que quieren la última remera, porque hay mucha gente que no volvió a Argentina este último tiempo, o sea, como me pasó a mí. Y mandamos una encomienda, pusimos plata entre todos y mandamos a traer como 20 y pico de remeras, que también es un poco la idea del consulado y demás, es juntarnos todos, viste, para ser más fuertes y generarnos facilidades en relación a boca. Pero si no, la verdad es que vos vas a un local Adidas de Nueva Zelanda y son todas remeras de rugby. Es difícil encontrar algo de fútbol. Entonces, nada, en ese lado, para conseguir esta, la tuvimos que pedir entre todos. Y para ver los partidos, a través, ahora dicen, y la intención es que haya un canal donde ustedes lo puedan ver y poder facilitar eso, pero a hoy, que eso todavía no existe, ¿a través de dónde ven los partidos? Y, mirá, hay mucha gente que mantiene contactos con familia argentina que les pasan, viste que vos y vos tenés, no sé, por decirte algo, cablevisión, lo que sea, es que podrías conectarte con VPN, te conectás, no es mi caso. Después hay sistemas así satelitales que pagás un ex y cantidad de plata y te transmite en ciertas ligas. Después, bueno, tenés la opción de Internet, que es el primer partido de donde puedas verlo. Y después, por ejemplo, los partidos de Copa, acá hay un canal que se llama Bain Sports, que los pasa. Pasa toda la Copa Libertadores. Entonces, el cable en tu casa, por ejemplo, mi hermano vive acá también. Y trabaja en una parte del aeropuerto que es abierta y él, medio que tiene, como es un local grande, él tiene el control de los televisores. Y es muy cómico porque cuando juega a Boca, pone a Boca, de fondo. O sea, todo el aeropuerto de Nueva Zelanda está transmisando a Boca. Es increíble. Buenísimo. Pero bueno, lo pone, lo pone y como está laburando abierto, él lo está viendo. Mientras trabaja, lo mira. Pero sí, por ejemplo, ese canal lo pasa. Qué bueno. Y decime, Francisco, te habrá gustado el auto. Escuchame, yo cuando sea grande como Boca, no ahora que soy todavía muy joven, me compro un auto, me compro un barbijo, me saco el barbijo y hablo por el teléfono desde el auto y salgo por la radio. Y se conecta con alguien de Nueva Zelanda. No, no. Hola, Héctor. Que no me saludaste. Hola, Héctor. Bueno, Francisco, la pregunta es, ¿cómo haces este... Digamos, porque los consulados y las pelias del interior se reúnen para ver los partidos. ¿Acá la vivencia se junta en algún momento o solamente en los fines de semana? Bueno, los consulados... A ver, en Nueva Zelanda no había nada. Esto hay que tenerlo en claro. Cuando yo empecé a investigar, dije, bueno, soy de Boca, quiero juntarme con gente, ¿qué podemos hacer? No había nada organizado formalmente. Entonces, lo comenzamos como consulado en Nueva Zelanda, o sea, todo el país. Ahora, la idea, yo vivo en Queenstown, como les contaba, entonces, sí, nosotros tenemos un grupo de gente que vive en Queenstown, que nos juntamos, es como si fuéramos una especie de sede dentro del consulado, que nos juntamos en Queenstown, en la zona sur de la isla sur. Después, tenemos, dentro del consulado, gente que vive en Oakland, que es la ciudad más grande de la isla norte, que hay un montón de argentinos ahí, y ahí se juntan a ver los partidos, se juntan a charlar, o sea, es más, la función, más allá de acercarnos a Boca, además, es una función social, además, de generar lazos, obviamente, que el motivo uno es Boca, porque eso es lo que nos junta, pero un poco también es buscar eso. generalmente, sí, nos juntamos, lo que se suele hacer es, siempre se propone un lugar donde ver el partido, y como trabajamos generalmente todos en lo que se llama acá hospitality, que es como hotelerías, restaurantes y demás, no tenemos días francos, viste, no sé, sábado, domingo, todo el mundo. Entonces, lo que se propone es siempre una casa, un horario, y toda la gente que puede, y se quiere sumar, se suma, y así nos vamos juntando, y no solo para ver los partidos, la idea también es para organizar cosas, o sea, por ejemplo, tenemos torneos de fútbol, hacemos torneos de truco, nos juntamos a tomar mate cuando estamos tranquilos, si estamos en el lago, acá hay un lago inmenso, nada, cada uno siempre sabe que tiene que tener una remera boca en la mochila, o una bandera, nos juntamos, nos ponemos la remera, y nos ponemos a tomar mate. Así que esa es un poco la idea, a veces que nos juntamos para los partidos y somos 15, y a veces que somos 3, o sea, depende un poco de la lógica, la idea es generar un grupo que siempre esté ahí, y que se pueda sumar, que se pueda sumar. No solo de Boca, si es otro país y quiere venir a ver a Boca, está el invitado. Y escuchar, Francisco, el folclore, ¿no?, que vos cuando vives a Argentina lo conocías muy bien, de que si Boca gana y los otros pierden, cargas, ¿hay alguna víscola por ahí? Mirá, a nivel folclore, como el sudamericano, es imposible. Yo creo que igual el folclore argentino realmente es único en el mundo, debe haber poquitos países que vivan el fútbol como nosotros, debe ser, no sé, algún país de Sudamérica, Marruecos, Grecia, después no creo que haya muchos lugares que manejen la pasión como la manejamos nosotros. Sí, hay hinchas de todos lados, y yo he recibido andando en el auto en Nueva Zelanda, me han cargado en español por haberme visto con la remera, y yo también cuando veo a alguno, porque yo no soy de cargar, porque yo soy de los que pienso que prefiero disfrutar para mí con los míos, porque uno nunca sabe, ¿viste? Claro, entonces preferirle, preferentemente disfrutar mis triunfos, y de última reírme de las empresas ajenas con mi gente, ¿no? Pero sí, ha pasado, ha pasado, nos ha pasado de crear más partidos con gente de otros clubes y demás, pero no, el folclore. ¿Sabes qué pasa, Francisco? Que eso era posible hasta que pasó un hecho histórico que ha cambiado absolutamente la posibilidad de seguir así. Ese equipito se fue a la B y de la B no se vuelve. Absolutamente nunca, porque dentro de 100 años, suponte dentro de 100 años que existe el fútbol y existe ese mínimo equipo que tiene como estadio el Mudomental, ahora todo roto para colmo, y una cosa importante que han hecho es mandarlo más abajo, porque van a volver a tocar fondo, es ponerle, es haber sido la B es haber jugado contra los que nosotros no sabemos ni cómo se llaman. ¿Sabes qué? De ahí no se vuelve. Lo tenemos Francisco que arrancó el comentario diciendo no, bueno, es que no me gusta cargar y se encontró con Héctor, ¿entendés? Que Héctor le gusta pegar. No, no, pero yo te respeto, Héctor, no te miento, yo también disfruto a ver, el fútbol, sí, ni que no entiende el juego, pierde, el que es como el que se enoja pierde, a ver, cuando pierden ellos yo estoy contento, cuando ganamos ellos yo estoy contento, eso es lógico. Yo te hago una cuestión de esto, hay dos, no, te iba a decir que hay dos cosas que yo no pensé que iba a haber en mi vida, una un papa argentino y segundo River si no sea la B, la verdad es que no lo podía creer el día que ocurrió. Y a todos nos sorprendió y yo creo que, a ver, así como creo que entre comillas el final es una herida para nosotros, creo que también fue el momento, porque si no se hubiera ido yo creo que no descendía nunca más. Ah, totalmente. Pero ¿cómo se plantea el partido ahora? Francisco, para sacarte de ahí. Va a volver, va a volver. ¿El partido de ayer? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 lo vi, lo vi. Me pareció, no sé si me estás contando por el análisis o si lo vi o no, pero sí, lo vi, lo vi. Sí, 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 por el análisis, porque si lo viste, ¿qué te pareció? No, me pareció que estuvo, o sea, el planteo nuevo me pareció bien, claramente no agarró la pelota en el primer tiempo Boca y nos la movieron lindo, nos costó, pasa que tiene, arriba tiene jugadores muy picantes Boca, en cuanto se acomoda un poquito te hace daño, claramente. Yo creo que lo que hizo muy bien a Boca fue hacer el gol, que lo relajó un poco, lo acomodó en el medio campo y Cardona, a ver, necesitábamos a Cardona para enganchar a Cardona con lo de arriba, que no estaba pasando. Y cuando empezó a pasar eso, bueno, a ver, Boca no voy a descubrir nada, Carlitos T está súper rápido, lo cual le pone recontento, y está picante, está duro, y yo lo veo bien, de vuelta, lo veo como el que es anterior, de ratito, hay que tomar el parámetro de los rivales que te tocan, yo no sé si este Boca si va a jugar a Brasil o si te vienen a apretar mucho, porque a ver, ayer ni uno se apretó en el primer tiempo, pero no nos generó daño, yo creo que los centrales de Boca están bárbaros, están muy firmes, pero bueno, hay que ver qué le gusta más, porque yo creo que ahora la distintiva va a ser si sigue igual y lo saca a Capal y lo pone a Paul, o si saca a Cardona y vuelve a poner un 9 que acompaña a TV, veremos, veremos qué ocurre, a mí igualmente, a partir de que Boca hizo el gol, me encantó cómo jugó Boca, o sea, yo me refiero a un Boca así, pero bueno, hay que ver en base al rival también, y no hay que analizar un poco al rival. Totalmente, yo creo que Boca, a mí me gustan más los equipos que tienen tenencia de pelota, evidentemente Boca no tiene tenencia de pelota, tal vez así que no marcha muy arriba los delanteros, sino que retrocede, ocupa espacios, siempre intenta tener la mayor cantidad de jugadores por, 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 por delante de la pelota, o sea, por detrás de la pelota, mejor dicho, y lo que sí me impresiona de Boca, que me hace recordar a buenas épocas de Carlitos Bianchi, es la ocupación de espacios, o sea, Boca retrocede muy bien, porque ocupa muy bien los espacios, por eso es muy difícil hacerle un gol a Boca, por cómo ocupa los espacios cuando defiende, yo creo que cuando dice, no hay Boca, tiene cuatro goles, en 16 partidos, 20, 300, me da lo mío, y casi todos, además de pelota parada, eso tiene que ver con cómo se defiende Boca, ayer, cuando Neus tenía la pelota con un dominio absoluto ante el gol de Boca, coincido con lo que vos decías, Francisco, nunca pudo llegar con claridad al arco, o sea, el área es el frontón mayor al cual se seca. Lo que sí es importante, no decís. No, 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 decís lo que ibas a decir, decís, Francisco. No, digo, que me parece importante que escupe bien los espacios, sobre todo porque la formación hoy inicial de Boca no tiene tipo, a ver, entre comillas, defensivos, no tiene los dos volantes centrales. Después, si no tenés a los extremos que te ayudan a defender, no lo podés fundir a TV de nuevo corriendo a todo el mundo, tampoco sabés que Cardona se va a sacrificar mucho porque no está en su esencia, entonces, si no ocupás mejor los espacios, te fundís y te terminan ganando. Lo que no hay duda, el equipo le da más fútbol, ¿no? Eso no hay ninguna duda. La batería le da más pase. Y te quita un poco la dinámica que te puede dar Capaldo, que es un avión que corre los 90 minutos, pero te da un poco más de pase al pie y estás más seguro de que la va a pasar bien. Por ahí Capaldo está muy fino con la dinámica y con los quites, pero le está costando un poquito más el tema de apuntar el... ¿Vos sabés qué dije en el programa pasado? Que Capaldo no le hace un gol ni al arco iris porque define muy mal y que un pase mayor a 5 metros le es dificultoso. A todo eso hay que agregarse que tiene 32 pulmones, que corre más que nadie y que tiene una ida y vuelta muy interesante. Ahora, esos dos déficits son obvios. Bueno, pero si Capaldo... Perdón, no es que te quiera... Digo, si Capaldo... Dale, dale. Y encima, si las pases entre líneas estaría jugando en el Manchester United en este momento. Yo creo que... Pero es joven y yo creo que lo puede aprender. Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo con Francisco. La definición tiene que ver con que esa misma dinámica que tiene, esa velocidad con la cual llega, le hacen, obviamente, tener cero tranquilidad para elegir dónde definir y le funciona como un gran imán el arquero, ¿no? Cuando no le funciona la tribuna de atrás del arco que también suele pasarle. Son las dos cosas que le funcionan con la tribuna de atrás del arco. Francisco, esta discusión ya la tuvimos con Héctor. Y yo te... Imagíname, imagíname por cómo se metió de cabeza y yo esto ya lo charlaron. De regalar, Francisco. Dejarte tranquilo que estoy de acuerdo con vos porque además creo que eso, que es definir, a eso se aprende. En un chico joven hay que tranquilizarlo y eso se aprende. La dinámica, el poder estar estratégico en el juego y venir no se aprende. Pero a definir, eso sí se aprende. Todos los grandes delanteros aprendieron a definir. Tirar a mirar mejor. No, no, y aparte, pedirle honestamente, pedirle que defina perfecto a Capaldo, creo que es el último ítem en la lista. O sea, yo prefiero que esté en vista y que si mejore, pase corto. Eso sí, necesitamos que lo mejore. Pero después que definir, y bueno, a ver, Gago juega divino con los pies y tiene 10 goles dentro de su carrera. Bueno, y ahí es otro motivo. El tipo jugó en los mejores clubes del mundo. Así es. Pero, no, creo que Capaldo es un tipo más que interesante. Como proyecto de jugador es más que interesante y además la posibilidad de jugar que está teniendo ahora lo potencia seguramente porque no se aprende en ningún lugar mejor que jugando en primera. De eso no me cabe ninguna duda. Francisco, siempre vamos a lo mismo. Primero, te vamos a pedir contanos una anécdota de Boca. Contanos alguna anécdota vinculada con Boca. Ahora de tu hermano Vale esa de ponerte el televisión en el aeropuerto buena. Esa maravillosa, esa la guardamos. ¿Alguna otra anécdota tuya que pecas con Boca? Sí, la anécdota acá en Nueva Zelanda me ha pasado varias de estar con la remera en otras ciudades que no sea puntualmente esta donde hay bastantes argentinos y que ven la gente a querer cambiarme la remera. Si me hubo Boca yo vivo en inglés todo esto, ¿no? Y querer ofrecerme plata o cambiármela por los clubes de sus países. Me pasó eso. Yo tengo siempre, esto no se lo digan a nadie porque me lo van a meter en cana. Yo tengo como si te dijera, yo tengo como 100, yo tengo, encima en Argentina yo soy un loco, me traje 100 stickers de Boca. Entonces cada vez que voy a algún lugar y veo que no me ve nadie y estoy en algún lugar medio que sé que lo puedo pegar porque no me lo van a sacar, tumba, clavo en sticker de Boca. Eso es lo que digo, vas caminando por Winston y está lleno de sticker de Boca y estoy ya seguro que la gente se sabe que soy yo porque es como soy el único boludo que tiene el auto, tengo un Mazda que tiene un escudo de Boca. Porque aparte, a ver, Nueva Zelanda nivel de inseguridad casi nulo, justo, hablar de fútbol tampoco es un problema, yo le dije, bueno, si me compro un auto en Nueva Zelanda me pego un sticker porque en Argentina puede ser peligroso. Entonces nada, todo el mundo sabe que soy, que es mi auto y me ha pasado de mucha gente mandando videos a grupos de latinos con el auto de Boca y yo digo, mirá vos, ese es mi auto, me estaban filmando autos de atrás porque me veían el escudito. El pega sticker, el pega sticker de Nueva Zelanda, ya saben que soy yo. Ahí va el que pegó el sticker en mi local, ahí va el que pegó el sticker en mi local. Y me empiezan a putear todo, pero hay un montón de gente que se saca la foto y dicen, mirá un sticker de Boca y es como bueno, lo ves y lo puse yo, es una semillita más que pongo en el terreno. ¿Cuáles son tus ídolos, Francisco? Tus ídolos de Boca. Uy, mis ídolos. Y bueno, no quiero caer en la misma, pero yo tengo 26 años y a mí los que más felices me hicieron en Boca, bueno, no lo voy a poner en orden porque para mí están en el mismo Calafón, yo creo que es Riquelme, Palermo, Bianchi, después tengo oídos entre comillas un poco, a ver, y pará, te agrego uno más, Oscar Córdoba, yo tengo un fetiche con la otra, me parece, yo era chiquito cuando era chiquito y jugaba al fútbol que atajaba, me pasaba que por ahí me tiraba, me lastimaba y venía mi hermano y me decía, no lloré, Córdoba no llora cuando ataja, y yo le decía casi no lloraba más. Pero después tengo otros ídolos más, por ejemplo, me gustó siempre mucho Palacio, o sea, para mí Palacio es uno de mis grandes ídolos también, no sé, el Pochinsua en su época me encantaba cómo jugaba, después hay camadas más atrás que no los vi jugar, que los conozco por mi viejo y demás, pero si te dijeran, mira, es mi ídolo, te estoy mintiendo porque no lo vi jugar, sí sé que son muy importantes para la historia y los tengo ahí presentes. Pero si te tuviera que hacer un top 3 yo creo que es Palermo, Riquelme, y si le metemos a Bianchi en el medio. Sí, bueno, Bianchi. Qué bárbaro, esos coincidimos nada más, mi arquero preferido vía todos desde Roma hasta acá nada más que es Óscar Córdova. Sin duda es Óscar Córdova. Y a mí Óscar lo que generaba, porque además me parece un señor, o sea, eso también lo que me ha dicho, yo sí que te tuviera que decir, pero aparte también está todo bastante subjetivo porque yo tengo 26, te repito, y los voy a atajar en vivo. Entonces, entre Óscar y El Pato son mis dos grandes arteros de Boca, sé que Boca tuvo grandes arteros también, ¿no? Pero no los pude ver con mis ojos, les tengo que ver por video. Por ejemplo, si vos ves la capacidad de salir de Óscar Córdova, que es muy buena la de Andrada, comparada con ese ridículo con una colita atrás y pelado a los costados que estaba el otro día vestido de gallina, que tiene una sola garantía de muerte, se va a caer, se va a morir el día que se le caiga el travesaño en la cabeza. ¿Qué querés? Si hay una garantía que se muere por un travesaño suelta cabeza, pobre es. Yo te digo, y ahora porque cambió mucho el fútbol, pero si Andrada se quedara más tiempo en Boca y entre nosotros consiguiera una libertadora y va a ese camino, porque la verdad que a mí me genera una seguridad Andrada que... Absoluta. Pero vos decís, mete en un centro de área y el tipo ya tiene un paso adelante y es alto, largo, salta. Parece que no le falla una metibola, es una cosa increíble. El tema es que no se nos vaya, porque si se va ahora, igual no se pierde un poco porque no vuelve más, pero si hubiéramos la posibilidad una vez en este fútbol moderno que tanto detesto en ciertos aspectos, de que se pudiera quedar más tiempo, estaría buenísimo. Pero vos, ya no pasa. Yo creo que los ídolos como Riquel y Palermo, Bianchi, que jugaron 500 partidos en Boca, lamentablemente, yo creo que con el mundo moderno no los vamos a poder ver más, me parece. Yo creo lo mismo, lamentablemente. Antes vos veías jugadores durante años y años, hoy eso es imposible porque los mejores finalmente se van a ver pero tampoco el país ayuda, yo también entiendo que el tipo se quiera ir afuera y ganar una moneda que le va al competidor. Obvio, obvio. Es un laburo, yo no sé. Nada que decirle. Pero bueno, como hincha de Boca, te da cosas salir como, dale, qué da. Sí, totalmente. Es preferible ser amado en un país entero que irte a jugar en la primera de Dinamarca. Pero bueno, es su vida también, viste. Francisco, se cortó Gustavo, pero lo que te estaba diciendo es Francisco que te agradecemos totalmente. Boca sigue enamorando, Boca en Mundial y si algo le faltaba era esto de los consulados a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Te mandamos un gran abrazo. Te agradezco. La próxima nos encontremos en el templo. Sí, te queremos ver en el templo. En algún momento cuando podamos viajar iremos. La verdad que sí, yo estoy contentísimo con todo lo que está haciendo con los consulados de todo el mundo porque no solo en Nueva Zelanda hay un montón de lugares nuevos que están resurgiendo. Obviamente va el club en la posibilidad que nos están dando un poco de nombre y de lugar para que nos conozcan los demás porque hay un montón de gente que vive en Nueva Zelanda que probablemente no sepa y también hay que seguir llegando a más gente. Es como todo, es poner una semilla y empezar a crecer. Lleva tiempo pero lo más importante es mantener la identidad, el amor genuino por boca y mientras haya amor y esté todo bien y tiremos todo para adelante con un mismo objetivo, yo creo que las cosas van a caminar. Muchas gracias, Francisco. Y que las asignas sigan cayendo. Un abrazo. Vamos a la tanda y después volvemos. Muchas gracias.